Tú me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me vestí de reino Me puse tacones, me pinté y era fe Y caminé hacia la puerta, te escuché gritarme Pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche y ya no era oscura Era de lentejuelas Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy una, porque todos me admiran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos con envidia, pero al final Pero al final Tú me amaran Y me solté el cabello, me vestí de reina Me puse tacones, me pinté y era fe Y caminé hacia la puerta, te escuché gritarme Pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche y ya no era oscura Era de lentejuelas Y miré la noche y ya no pueden pararme Y miré la noche y ya no pueden pararme